Todos sabéis la situación en Ucrania, es muy triste, siguen habiendo bombardeos, siguen habiendo asesinatos a gran escala. Lo que me gustaría decir, sobre todo al público joven, que aunque no os afecte directamente esa guerra, tenéis que aprender de los errores de los demás. Yo opino que Zelensky es un buen presidente, pero tuvo un gran fallo. Su fallo fue no prever que se iba a producir un ataque por parte de Rusia. Por otro lado, porque hice ese vídeo de TikTok diciendo que los políticos españoles ni ningún otro político de otro país realmente iría a luchar en Ucrania o si quiere defender a su propio país, porque es la realidad. Nosotros, ucranianos, hemos vivido tiempos muy duros toda nuestra vida. Mi familia pasó hambre. Muchísima gente sigue volviendo a lo que parecía que estaba en la historia de Ucrania. Mi abuela, en 1944, fue también encarcelada por no querer reconocer que Rusia es Ucrania. Entonces, lo que tenemos que promover es la valentía, es entender el sacrificio que debe hacer cada uno por su familia, por sus orígenes. Pues ahí tenemos...